PL. No, PL tiene Dream Coil, también el OVNI LAS, bueno el Mjolnir. Sí, el Dream Coil sería el control más exacto que tendrían sobre el PL acá. Luego de eso creo que hasta puedes lidiar con el resto de habilidades, ¿no? ¿Por qué se va a ir Héctor, no? Va a tener una línea bastante difícil, se van por Phantom Lancer, muy buena. Buena serie, la primera partida, eso sí, se está jugando en Perú, la segunda se juega en Brasil y si hay tercera partida, se lanza la moneda. La fisura podría llegar, quieren bloquearle, la han bloqueado bien, Costa Ville cerca la torre y va a sobrevivir este primer asalto. Luego en medio tendremos al Kunka de Chris Lack y finalmente en línea de top tendremos el Phantom Lancer de Héctor. Uno de sus mejores seres también, aunque no es uno de los que juega demasiado en competitivo, como remarcaba Choco, sigue desconocido por su Phantom Lancer, es bastante temible. Sí me acordé de esa partida de Realms Coil cuando estaban jugando contra For Summers, esa batalla épica entre Samiboy, Nagas Aiden y Phantom Lancer Héctor, que estuvo muy, muy preciosa esa partida. Sí, cuidado con la parte de abajo, King Jungle se va a morir, ese first blood a favor de los chicos de Viscount. ¿Cómo están aquí molestando constantemente esta línea? Esta trillite muy agresiva, Stinger se va a sacrificar tan solo para matar aquí al Jogger, cuidado, el agro en la torre. Al final Stinger va a morir a manos de King Jungle, también aquí Stinger que estaba peleando un poquito con el Tuscar, también llega King House, se enteran de que por ahí Stinger está poniéndose algo más agresivo y paga con su vida. Costaville se puede morir en la parte de abajo, cuidado por ahora, el golpe del Soli para matar a Costavillez y muere el carry. Entonces, primera muerte aquí de este Jogger, una línea muy incómoda, de verdad, acetea el Soli con la fisura. Buen build anti-Phantom Lancer y Teolicor queda de vearle la torre con Glifo, pero Teolicor jugando bien con el agro, aquí táctima activado, doble langa ha sido portado, King House falla, el Venomous Gale, eso es muy clave, Héctor puede sobrevivir esto, porque está peleando contra Teolicor, quiere el kill, pero no tiene el aguante. Al final tendrá que venir Chris Lack a limpiar esta línea y va a acabar con Teolicor primero y luego con King House, así que al menos Chris Lack se cobra dos kills. Tranquilo y sin problemas ahí, incluso tradiando algo, no, Costaville de la parte de abajo puede tener problemas, cuidado, Costaville se va a morir, eh, Costaville muere a mano, me gusta esa combinación abajo, fisura, enchantote, en splitter y listo, y Chris Lack no se ha movido de top y ahora lo van a matar a Tuscar, cuidado por ahora, Snowball utilizado sobre Stinger, Teolicor se va a morir, King House, Venomous Gale utilizado, impacta a Chris Lack, por otro lado también Stinger, llega el barco fantasma, aquí llegó tu tiburón, double kill para Héctor y se recupera con esto, cuidado Adriano, Wainer Reef, ahora pasa a matar al support, cuidado que Adriano también te puede costar caro, pero mira, ahí está el playgar, logras denegar al Shao Shaman, Héctor le dice buen trabajo también Stinger. Nos fijamos, eh, un medio nunca hace esto normalmente en el early, pero está viendo que si no protege a Héctor lo van a matar, mira a Costaville, mira a Costaville abajo todo el daño que se con... Sí, se va a morir, se va a morir, y... Wow, esto lo pueden hacer porque Whisper está en Gosu, van por Teolicor, Goship también, King House en problemas, Goship empata solo los dos, están ambos muertos. Fijaos como aquí el equipo de Beast Coast juega por todo el mapa, Héctor, último Phantom Rush y ahí garantizará el kill contra King House. Tres kills ya de Beast Coast en dos líneas, súper lejos una de otra. Y eso es nuevamente un double kill para Héctor, ¿no? Chris Luck no suele hacer esto, sobre todo siendo un Kung Kanger, 18 segundos más, Hex por parte de Stinger, va a llegar con el trinco, ahí está, llega el pull, cuidado, la fisura, la fisurinha llega, ok, fisura. Blade Fury también le quieren dar con todo a Héctor que sigue peleando, se va a morir Héctor, también Wayne in Rep utilizado, Stinger, Tío Licor que pelea, al final Tío Licor sobrevive, double kill para Adriano, responde la escuadra de Brasil, le ponen la urna encima a Scofield y retrocede la escuadra de Beast Coast. Frena, Kingao, cuidado con King Jungle, ahí está también el tiburón por parte de Chris Luck y se va a morir, un golpe más King Jungle, utiliza también el Magic One, no, el Magic Stick retrocede, llega Tío Licor, Wayne Shacker por parte de Stinger, Kingao desde atrás molesta, desniegas también entonces a este Shaker, pelea Whisper, Split Air de nuevo, Omni Slash por parte también del amigo Costabile, se muere Stinger, no, Stinger sigue peleando, cuidado, epa, para atrás, te sigue comiendo, no me diga que Stinger va a matar a Costabile, sobrevive al final este Juggernau, tres por uno el intercambio en esa pelea, puede morir Chris Slug aquí, Adriano va a molestar, Wayne Reef, Ilusor y Or, muere también Chris Luck, cuatro bajas por parte de Beast Coast, tiene también la String Bus, este Shaker, y King Jungle tiene Black Hole disponible, va a trabajar también como primer ítem, lo que vendría a ser este Arcane Boot, si no me equivoco, cuidado, en la parte de mí, Chris Love, Poison Nova, también el Spirit Besset, llega también el Ghost y por parte del Kunka, Split Air, Whisper avanza, adiós, se muere entonces, el amigo Tío Licor a manos de Whisper, Black Hole para matar a Whisper, cuidado, eh, cuidado con Whisper, se va a morir, a manos entonces de Adriano que aprovecha, dos por uno el intercambio, porque en top, también se muere el amigo Costabile, si no me equivoco, a manos de Héctor, claro está, con la ayuda de Stinger que estuvo pasando por ahí con su Shao Shaman, cuidado por ahora, llega Stinger, Hex utilizado, Shackles, y aquí lo matas, eh, cuidado por ahora, media vuelta, de nuevo, te va sobre King Gow, y Héctor dice, ya estoy listo hermano, tengo mi Refuse al minuto 12, mis Power, tres, mis Raid Band, y ahora déjame el otro kill, por favor, Stinger termina llevándose el kill. Pueden lograr, porque Héctor está tranquilo, farmeando, llega Adriano, listo, Treen Coil, ok, Midnight Pulse, Wendin Riff, World Root Punch, y Héctor se va a morir, 293 de oro entonces para Adriano, mega kill para este Puga, acerca de nuevo, sigue avanzando Schofield, uy, y el Eco Slam, pero se va a morir o no Adriano, uy, 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 sí, sí, se escapa, sí, se escapa. también le juega mala jugada, pero espera, en medio en un pollo, el pollo contra el agua no puede, King Ao va a perder la vida pero a cambio Chris Luck puede estar en problemas, no hay black hole aquí este que no tiene mucho más teamfight, Shackles y Teoricore se acaba de suicidar ante Whisper subestimando el daño de esta cabra discotequera, van a ir también a por King Jungle, el torrente, no va a impactar X-Man Spot los garantiza Chris Luck con un combo difícil de ejecutar pero que funciona, no hay Shackles de tiempo para Costabile, llega Adriano, va a necesitar apoyo, cuidado con Chris Luck, utiliza Gobsi llega a impactar o no, Dream Coil a Spirit Vessel, Chris Luck se va a morir, muere entonces Chris Luck a manos de Teoricore, están buscando kills constante los chicos de allí, lo están encontrando, primero su correcto en la parte de abajo en cualquier momento la partida puedes comprar Manta, pero no creo que esa sea la idea de esto, si, cuidado que la parte mide, hasta Black Hole utilizado sobre Chris Luck, Spirit Vessel, Poison Nova le metes de todo al pobre Junka, encierras aquí también al Enigma, lo matas a Chris Luck, se va a morir dentro de poco, muere Chris Luck pero King Ao también puede pagar con su vida doppelganger por parte de Héctor, un golpe más lo matas a King Ao, llegan todas las ilusiones listo, se muere también entonces este Venomancer, 2x1 el intercambio entonces, vuelve a menos que Héctor entre en la High Grand así, High Black Hole tiene miedo de activarlo no, porque el Xamon está cerca, no pueden hacerlo pierden a King Ao así de gratis, Costabile también Héctor no le tiene miedo a nada va a ir a por el Puck, es que el Puck no aguanta SG arrugó, y debido a eso le dan una teamfight fácil a Viscos sabe que está en la línea ahora y vamos a ver si Héctor sobrevive ok, golpeas con todo Héctor no, no lo vas a dejar vivir, creo yo todo, Poison Nova Spirit Vessel aguanta o no, ya se muere Héctor doppelganger, si se va ay, 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 pero se va a morir un golpe más, Héctor se va a morir Héctor intenta aguantar Omni Lash, nada que hacer no lo salvas Héctor, ahí está sigue aguantando Chris Luck de nuevo los Shackers por parte de Stinger otro golpe Edra Shock utilizado Tio Licor, se murió ahí entonces el Enigma también todavía, por ahora Tio Licor adiós Tio Licor, nada que hacer y mira, de nuevo va a pelear aquí Costabil, cuidado que Stinger la puede pagar con su vida el Soli con la fisura para frenar un poco pero bloquea a su vez también el camino de Stinger bien jugado pone King John Gold Ale, Whisper dice estoy con mis cobras aquí hermano tranquilo, las cobras me cubren no hay problema ahí está también el Gossip utilizado Héctor que quiere matar aquí a Benomanza, se va a morir el amigo Kicablo van a matar a este Tuscar, dos bajas y Whisper no se movió de ahí Whisper se ha quedado toda la duración de los Zeperwas ahí encerrado no me saques ahí recién sale listo aunque bueno hay bashe en Héctor pero la idea es atrapar a Héctor en el Black Hole y luego el Agarins para lo que quede Trislak el objetivo Baldur's Punch uy el Chagarros con el Hex puede meterle Shackles también no, Costabil activa tiempo de Mune Mágica es Tio Licor quien pierde la vida es un kill ya para los de Viscos la fisura se para muy bien la teamfight Costabil en problemas no, el Puck así lo puedes entrar los Shackles le castigan Adriano fuera también Costabil Nick fucking E habría ganado esa teamfight Viscos toma tres kills gratis tranquilazo esos kills hay sobre todo también porque logras matar al Chager y al Puck ahora como defiendes es un Venomancer es un Tuscar y un Enigma contra todo el equipo de Viscos creo yo que aquí se llevaría otro C de Raxxas no se pueden llevar el de Top porque todavía no se lleva la Tier 2 o se van de Fertes por Tier 4 no lo sé posiblemente aquí también van a matar al Enigma no hay buyback y van a avanzar con toda la escuadra de Viscos van a querer terminar esto entonces dentro de poco ya no hay C de Raxxas en la parte de mi Tier 4 aquí la quieren terminar aquí la acaban creo yo sí o sea no hay Jager 20 segundos creo que al menos intentarán llevarse algo más no retroceden porque ya sale Jager en 18 segundos para no arriesgar al menos ahí te respeto un poquito porque no te vas a meter mucho aprenden ya porque si fuera Viscos de antes estarían ahí esperando que salgan y peleamos en tu base pero ahora se calvan un poquito saben que ahí está Roshan también y van a hacerlo bien van a esperar el Roshan y vamos con eso que sería lo ideal le han metido un poco de o sea han conseguido esa consistencia creo que es lo que han aprendido bueno lo que han se han estado mostrando un poco las ligas ¿no? compartiendo Viscos que veíamos antes ¿no? post-DI esa consistencia ha mejorado muchísimo por su parte comete muchos menos errores innecesarios y muchos menos riesgos innecesarios ¿no? quizá también el efecto Redmonster no sé Shoutout a ese compañero nuestro quizá Redmonster es la razón por la cual son tan calmados tan calmadiños y ahora sale la escuadra de SG y esto podría ser todo para ellos no tienen mucho para pelear aquí tiene BKB Chris Lock no hay problema está silenciado tiene Sol Cuiraz 2.600 de oro en la bolsa pero el que pierde más aquí es SG si es que sale peleando y no le sale bien la pelea pueden perder la partidinha Scofield espera tranquilamente 20 segundos para que viene a ser el Ecoslam Tio Licor lo va a buscar Scofield que a su vez utiliza también las patas de araña mira hasta donde se lo lleva muy buena jugada de Scofield jala la atención del Tuscar del Snowball y se va detrás donde están sus compañeros lo van a también matar a este Jaguar posiblemente entra King Jungle Black Hole pero atrapa solamente a un Shadow Shaman esto no te va a servir mucho se muere Costa esto es GG Abo no puede hacer nada la escuadra tú Brasil King Jungle lanza el GG y los chicos de Bisco se llevan esta primera partida en 30 minutos Abo le dice a Brasil yo no quiero Try Breaker hermano te voy a eliminar a vivir a tier a diam Y a a a a a a a e a a a a ¡Gracias!